La prioridad es abatir la pobreza. Nacajuca, Tabasco, al lunes 12 de agosto de 2019. Hasta parecía que los festejos por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas no se acabaron en esta demarcación llena de comunidades con población originaria, ya que el gobernador Adán Augusto López Hernández, continuó este lunes la fiesta con el inicio de obras de alto impacto social que, sin duda, cambiarán la vida de casi 2.000 yocotanes. Y es que Chontales de los poblados de Huatacalca, Tucta, Tecoluta I y II secciones y del fraccionamiento Benito Juárez, de la zona conurbada de Nacajuca y Villahermosa, salieron de sus hogares y sorprendieron a su propia cotidianidad, para recibir al mandatario tabasqueño, quien les dio buenas noticias para el progreso de sus comunidades, que en esta ocasión reciben obras por casi 25 millones de pesos. En Huatacalca, donde el recuerdo del actual presidente de México continúa siendo referencia para todos, puesto que este poblado fue cuna de su movimiento social que se expandió como reguero de pólvora por todo el país y que le permitió ocupar al máximo cargo político, llegó Adán Augusto para dar el banderazo de inicio de construcción de pavimento con concreto hidráulico y de guarniciones y banquetas de la calle Margarita Maza de Juárez. Como si continuaran sus manos el bastón de mando que le entregaron líderes yocotanes de la región el pasado viernes, López Hernández anunció contento, que gestiona con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banobras, le adelantan 400 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, para que se inviertan en un mayor número de obras en zonas indígenas de Nacajuca.